¡The logo del Pablo! ¡Gantar, tell me! I´m 18 hours, and a few minutes left. For your annual skirsi BMX rodeo race. There is a lot of time waiting for practice. But keep, this practice stunt is the best for rodeo again. es ¡No! ¡Guelden Lasso Trophy! ¿Sabes qué, niños? Después de este año, este trófí va a perder este trófí. ¿Y cómo te vas a ganar este race? Como el año pasado. ¡R��aque! ¿Sí, huy para. Sí, vea. ¿Cuál es el día de la carrera? ¡Ese es el trabajo de la carrera! ¡Va! ¡Ese es un buen día de la carrera! ¡Vamos! ¡Chic! ¡Chic! ¡Tú bien, ¿verdad? ¡Ganthar! ¡Dókter! ¡Dókter! ¡Ale! ¡Hacá! ¡Ale! ¡Te sube mucho! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡¿Cuál es la verdad? ¡Otra, ¿cuál es el trabajo? ¡No! ¡No! ¡No es laとか como era la época! ¡Po темa semana primero die first prize se ver, ¿ahí? ¿Qué tal de nuevo comoO ya? ¡No! 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 ¿No! ¡No! 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 ¡Gracias! Ah... No. 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 When you get to California to Guatemala I am not gonna say it. Do it again before Arsenal? Not Bones unexcaster. No. Myít for Bones Company is starting to hooray for the show. We will take another road. Another cow? Bones Center without Rodeos is the same. Just like you without Topey. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, todos están ahí, allá, ahí. Sí, amigos. ¿Puedo de también un unión? ¿Cube tú a alguien que ha escuchado? No, no, no te preocupes. No, perdí mi amigos. Yo quería que me gustaba tu mente. Pero ahora ya sé que lo que puedes hacer, lo que te va a ser la mejor. Y así es una gran banda. Ahora es Chimichangas. ¿Qué es lo que ha hecho, amigos? Pero no hay instrumentos. Ganther. Entonces, ¿qué te digo? Ladies and Gentlemen, ¡Pete a Chimi Changa! Hey, no one member is not performing. A band is disposed. He said that one person has to do all of them. I will perform, but I didn't think I thought it was. And I couldn't do any of it. But I will take it all. I will take it all. Gantar! Let's start rapping. What about this? There is no such thing, in which you are angry. No, the band is still with us. Now we can perform. Gantar, please. Think about Miss Fitzpatrick. Or think about their food. And your mom always makes you like this. But it's like this. Let's start this. Hey! This girl will not be able to get this. I can't stand it. When I get a backseat. My mom says stop it every time I try to pop it. Knock down with you trying to attack me. You'll find me in the corner. But you better want a brother when you're gonna eat. Ch值 ha skewa yeah 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 yeah. Horis, Bancy, Logone! This is not her, so, you've been doing bad! Sorry, myrr finale impression. Niam's at her own place. And now we should- Make the next attempt it? Hear, ladies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!